Buenas amigos, ¿qué tal? Bueno, a ver, vamos a empezar esta serie Se llama State of the Kai Y bueno, por lo visto creo, creo, creo que es un juego antiguo Pero han sacado ahora... Eso de continuar os explico Ayer empecé a grabarlo y se cortó Así que voy a empezar de nuevo porque es lo mismo Es decir, no había hecho nada Así que empezamos nueva partida, ¿vale? Pero bueno, voy a empezar y, y, y Le explico de mientras La cuestión, la cuestión, la cuestión Es que Es un juego nuevo, ¿vale? Es una versión supuestamente en GOTY En GOTY, ¿vale? Para aquellos que Que no sepan lo que es, vamos, que es una versión del mejor juego del año Por decirlo de alguna manera Traen personajes especiales Un moni moni Sacaron de dinero, ¿vale? Igual que los remasterizados y todas esas porquerías Así que bueno, no lo había probado antes Y voy a probarlo ahora A ver qué tal Y vamos a ver si somos capaces de jugarlo Y pasárnoslo ¿Por qué motivo? Porque me encantan los juegos de zombies Así que vamos a liarla Vale, ahí vienen unos pocos corriendo Le damos ahí fuerte Y... perfecto ¿Estás bien? Uno de esos psicos trató de me citar Pero sí Sí, estoy bien Bueno, no podemos solo estar aquí en la abierta Eso es por cierto ¿La estación de rango? La estación de rango Quizás podemos encontrar alguna ayuda ahí ¿Qué diablos, hombre? Nos hemos ido dos semanas ¿Y qué? ¿Todos nos tomamos canibalismo? ¡Para mí! Hola, LB LB ¿Por qué no me sale a mí el LB? Hola, ¿por qué no corro? ¿Ahora? Pues eso lo he estado dando Ya, solucionado Bueno, vamos a correr Vamos a parar Bueno, vamos a la casa Vamos a ver Qué tal Vale, población Somos dos Bueno Vale Pues eso, vamos a coger lo que sea necesario. Y... Vale, bueno, vamos a... Subir. Subimos, reconocemos, poniendo dentro todo. Vale. Tenemos que ir a todos los campings para rescatar personas. O eso creo. Para así poder tener una población mayor. Vale. No, ahora sí. Y queda una cosa más. Vale, todo está ya reconocido. Quítate, campeón, o te tiro. ¿Sabes eso? Un golpe. Sí. Bueno, pues ya hemos reconocido eso. Hay que tener cuidado con correr. Porque se nos gasta la estamina. Ahí viene un hippie. Ahí hay uno hippie. O eso parece. Vale. Hola, ¿cómo lo miro? Atrás, tío. Hijo de puta. Al final no he podido acabar de mirarlo porque ha venido el puto zombi. Ahora parece que viene otro. Ah, un costo armado todo. Estupendo. Perfecto. Perfecto. Vale, pues. Vale, pues vamos a cerrar la puerta entonces. Vale, para que no entre nadie. Vamos a ver si podemos hacer algo con el coach. Vale, está cerrada. Bueno, pues. Vamos a ver el mapa. Vale, primer camping entonces supuestamente despejado y reconocido. Vamos al segundo camping, a ver qué tal. Despacio, por qué. Mira. ¿Quién más hay por ahí? Mira, solucionado. Vamos a ver quién hay por aquí. Porque esto hay que limpiarlo. Vale. Vale, está despejado. Bueno, pues nada, al siguiente. Vale. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Es para dejarle el animal? Mochila pequeña. Joder, qué buena la escopeta, tío. No tengo suficiente espacio para esto. Bueno, mi pregunta es... ¿Cómo quito la mochila esta? Ah, vale, a la izquierda arriba. Vale. ¿Destruir? Bueno, pues vamos a destruirlo porque tenemos una. Perfecto. Vale. Vale. Agésico, venga. Venga, vamos aquí al lado. ¿Cómo se levanta el notador? El tirón como si fuera un... Vamos. ¿Qué limpiar de hippie, no? Por lo menos suenan muchos hippies. Eh, mi rama se rompió. Eh, ¿por qué? ¿Y qué hago ahora? Ah, con el cuchillo. Vale, tengo un cuchillo. Sí, sí, sí. Hijo, ¿qué estaba detrás, hijo de puta? Vale, vamos a ver si aquí... ¿Qué no queda nada? ¿Cómo que no queda nada? ¿Qué no queda nada? ¿Qué no queda nada? Vale, millones de cosas. Estupendo. Pero ya estoy, no necesito algo. Entonces, voy a intentar equipar. Vale. Vale, perfecto. Hizo sucio de búsqueda. Vale, vamos a ver. Vale. Dos horas para buscar. Muy bien, muchas cosas. Vale, pero... ¿Y no hay un... Bueno, vamos a intentar ir para allá. Esperemos que no sea muy... ...jodido. Pero vamos a mirar esta cabaña. ¿Quién viene? ¡Eh, eh, eh! ¡Que me piro! ¡Eh, eh, eh! Vale, solo quedan dos. Vamos a por ellos. Vale. Bueno, y este... Vale. Perfecto. Vamos, vamos a buscar. Vamos a ver qué hay por aquí. Y nos vamos ya a la zona de la misión. No sé qué tenemos que hacer, pero... Ahí está. Oh, qué bien. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Pues... Vamos a... ...la... ...base. Vale. Vale, seguimos con... ...con influencia... ...insuficiente. Vale, todo... ...influencia insuficiente. Bueno, vamos a dejar cosas. Bueno, vamos a ver. bueno, suficiente, pues nada vamos, ya tenemos la población 5 cuando antes había 2 y nada, vamos a dejarlo aquí vale se ha guardado automáticamente y nada, ya os digo lo próximo que hay que hacer es buscar en todo esto sitio y investigar de donde proceden los tiros que ahora vamos a ir, vale bueno, iremos en el siguiente episodio, pero bueno lo suyo hay que investigar también toda la cabaña para buscar para buscar diferentes zonas seguras así que nada amigo, poquito a poco iremos dándole caña a esto y esperemos conseguirlo todo, así que nada, espero que os esté gustando y sirviendo y nada, manita arriba y vamos a terminar esto con los zombies que a mi me encanta